Tutorial recontra fácil para cuando alguien te dice Che, pintame algo y no sabes que pintar Bueno, pintas esto, agarras Pintura acrílica negra, pintas todo el fondo Y después vas a elegir tres tonos de verde Yo en este caso estoy usando marcadores acrílicos Pero pueden usar pinturas acrílicas, lo que sea Que cubra sobre el negro, lo que quieran Lo que van a hacer con los tres tonos es Del más oscuro al más clarito Van a ir así como superponiendo las hojitas Y después con pintura blanca vamos a hacer una especie de flor Que no tiene que quedar muy perfecta Ustedes fíjense, pero que se entienda más o menos que es una flor Y este es el resultado, es re lindo